Buenos días para todo el mundo. Hoy, miércoles 28, para que no digan que es un video viejo. Está nuevamente lavando la cocina porque yo estoy cocinando, por supuesto. Haciendo un arroz frito, unas verduras ahí, el sabor. Y ella, como siempre, lava la cocina. ¿Por qué? Porque somos un... Trabajo en equipo. Muy bien. Saluda a todo el mundo, para todo el país. Chau.